Modo Opinión 12, 14 de la tarde y continuamos por Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Gracias a todos ustedes que mantienen la sintonía cada domingo con nosotros, los que traemos las primisas. Ahora pasamos al comentario de Samuel Sena. Buenas tardes. Señores, ustedes saben que yo he sido, bueno, en mis comentarios pasados, yo he sido uno de los promotores, o he sugerido que en tanto en las escuelas como en los colegios se imparta por lo menos conocimiento básico de la Constitución o la Constitución en sí. Es importante que los ciudadanos desde temprana edad conozcan los derechos inherentes como personas, los derechos fundamentales y los derechos como ciudadanos dominicanos, pero también los deberes. En esta ocasión quizá me vean la necesidad de sugerir que también sean incluidos en materia quizá de moral y cívica el Código Penal o el Código Procesal Penal a los fines de que las personas también puedan conocer cuáles son los límites que tienen en sus derechos, cuáles son las capacidades, las acciones que pueden hacer y las que pueden comprometer su responsabilidad civil e incluso penal. Ustedes saben que hay una nueva generación y la nueva generación se documenta, se informa a través de esto, de las redes sociales. Antes la generación de nuestros padres leían mucho periódico y se documentaban con los informativos de la televisión, etc. Pero hoy día la información es dinámica y se mueve mucho más rápido. Las redes sociales, tanto el Twitter como el Instagram y el Facebook, van generando continua data y eso es lo que nos va llegando a todos nosotros. Particularmente, yo veo muchas informaciones, veo muchas noticias, pero me enfoco en analizar y en leer los comentarios de las personas, de los ciudadanos. Y no dejo de sorprenderme como muchos, quizás en desconocimiento, hacen una serie de comentarios o de juicios de valor a través de estas plataformas donde todo queda registrado, donde queda visiblemente expuesto frente a todo el mundo y en la que muchas veces se acusa, se maltrata la integridad física y la moral de la persona. Yo he podido presenciar, ver, leer comentarios de gente amenazando a otros, acusándolos de robo, de violación, de informaciones que salen a la luz pública, de que quizás no necesariamente se tienen todos los detalles, pero las hordas de las redes sociales, esa tiranía de las redes sociales, inmediatamente ven una información, proceden los opinólogos a hablar de todo y hacer juicios de valor sobre eso. Pero eso es muy importante que se sepa, señores, que no se puede uno llevar de la impulsividad del momento a la hora de ver una noticia y informar algo o decir algo que es lo que nosotros creemos. Si nosotros tenemos los fundamentos, las evidencias, la documentación que pruebe lo que nosotros estamos diciendo. Yo he visto en redes sociales gente que ha incluso pagado publicidad, publicidad pagada de Facebook y del mismo Instagram, para decir que una persona es un estafador y ponen la imagen de la persona y dicen esa persona me estafó. Pero cuando uno va a la descripción, al cuerpo, de lo que se está refiriendo esta persona que está pagando esa publicidad, es que esa persona quizá le debe dinero. No necesariamente es un estafador. En la dinámica social y comercial de la República Dominicana, hay préstamos y hay personas que pueden coger dinero prestado y que por X o Y razón no han podido pagar o no han podido resolver la situación. Pero eso no necesariamente quiere decir que usted sea un estafador. Pero esa persona, que es su acreedor, ya está tomando las redes sociales, utilizando su imagen y diciéndole a los cuatro vientos, a su compañero de trabajo, a su jefe, a sus familiares, a sus vecinos, que usted es un estafador. Cosa que le puede perjudicar a usted, le puede dañar, aparte de difamar su imagen, puede hacer que usted pierda su trabajo y un sinnúmero de variables que no pudiéramos necesariamente mencionar ahora. Pero eso se ve también con los casos judiciales. Ahí vi yo un medio de comunicación que dijo, los juguetes de Jean Alain, unos carros deportivos, un asunto, y la gente diciendo, sí, ese tipo tenía esos vehículos. Usted tiene elementos para poder decir, usted tiene un video, usted tiene fotos de lo que usted vio para usted poder decir eso, o poder decir aquello. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque la libertad de expresión tiene que tener límites. Las redes sociales están sirviendo, y usted se mete a Twitter, y esa red sirve para exacerbar el odio, la envidia, la molestia, los complejos que tienen las personas. Cuando las redes sociales deberían ser plataformas para uno socializar, para uno aprender, para uno compartir información interesante. Pero lo que estamos viendo es que se están convirtiendo en los nuevos tribunales. Y luego, una persona es absuelta, como podemos poner el ejemplo de un famoso senador que fue sometido a la justicia, fue acabado en todas las redes sociales, en todos los medios de la República Dominicana, pero tuvo un nuevo lugar, obtuvo un nuevo lugar en la justicia, que es a donde se supone que el debido proceso y el Estado de Derecho conducen a cualquier persona que es imputada o que es acusado. Obtuvo un nuevo lugar, y con esto no estoy haciendo ninguna referencia, ni juicio de valor sobre si es o no es corrupto o no lo es. Pero fíjense cómo esa persona sale a la calle y todo el mundo lo identifica como una persona corrupta, aunque tuvo un nuevo lugar. Pero ¿por qué? Porque las hordas de las redes sociales, la tiranía de las redes sociales y todos los opinólogos que tenemos, creemos que tenemos derecho a opinar y a decir y a juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque esa persona hoy, usted se la encuentra de frente en la calle y le dice, usted lo que es un ladrón, esa persona puede acusarle a usted de difamación y de injuria, y usted puede ir preso por eso. Él va a quedar libre, pero usted puede ir preso. Hay que saber decir las cosas, el momento de las cosas, y tener elementos para uno poder hablar, para uno poder expresarse. Adelante, Franklin.